Amigos estamos con el doctor Francisco Panchito Reyes Doctor, segmento del dato aquí para los televidentes hípicos al instante Algo para el fin de semana Bueno tengo dos caballitos corriendo Una yeguita que tu sabes Tuvo una lección cuando fue welling Y lamentablemente pues La rótula le molesta pero la hemos aliviado bastante Y creemos que en la primera del jueves va a correr muy bien Y el otro caballo que tenemos corriendo Es el pequeño torniquete Que siempre va a la guerra, siempre la pelea El caballo lo ha hecho muy bien Lo hemos recuperado fantásticamente Está trabajando perfecto Y me sorprendió el día que lo trabajó Ricardo Santana Que es el que lo va a montar Hace tiempo estábamos en eso Desde que era un potro Que él venía a montarlo y que no venía ahí Bueno ahora se dio la oportunidad para Richie Y creo que con Richie el caballo se ha adaptado muy bien Ha hecho un buen complejo caballo jinete Y eso es lo que se quiere dentro del caballo El caballo está muy relajado Está haciéndolo todo bien Y la va a pelear, es durísimo El caballo es durísimo En esta pista y en la distancia Él está acostumbrado a cargar peso Así que eso es lo que menos me preocupa Con una monta inteligente Que Ricardo Santana es un jockey excepcional Creo que no debemos tener ningún problema en la carrera Y la va a pelear duro Va a estar 1-2 Eso con seguridad Él va a estar 1-2 Ok bueno Para este fin de semana Tengo el caballo ese total de Richie Que le va a estar cambiando bien Y me gusta Así que yo primero salimos con ese ganador De esta semana En el clásico tengo La llevo esa escopeta Bueno la llevo atravesando muy bien Y la verdad Lo veo con mucho chance Que ahora son 7 folones Y la verdad me gusta bastante Si Yo no quiero mandar un saludo A la familia panameña A la familia hípica Desearle Una feliz navidad Y un propio año nuevo ahí Solo tengo un caballo que corre el día viernes El caballo digital Creo que va a ser un caballo favorito Pero Se lo doy al público postural Para que salven el 31 ahí Y les vaya bien ahí Bueno esta semana Tengo un buen empate Tengo VIP zone Que corre en el clásico año nuevo Yo primero Venimos Con la gana de ganar Ya que en Puerto Rico No se nos dio la oportunidad del triunfo Venimos a desquitándole aquí en Panamá Saludar a la fanaticada Y desearle un feliz año nuevo Y mucha bendición con la familia Gracias por la entrevista Y Mi datito Para el jueves En el octavo fenómeno Segundo datito Es Milenaria En la segunda del domingo El primer dato que quiero darle a la gente Es que no dejen sintonizar Y vean siempre Hípica al instante Jueves 29 Finalizando este año 2016 La llevo a Milena Michelle Que la prepara mi hijo Eduardo Prado Vega Yo creo que esta llevo Logro ganar las cuatro especiales Sale En la séptima serie Está en una vela De seis a cinco Pero bueno Para completar su cuadrito Como decir Como dicen en Puerto Rico La jugada De El pool de cuatro En la tercera carrera Milena Michelle Yo creo que no debe tener Ningún tipo de problema Un caballo que yo veo Con muy buena oportunidad Está inscrito para correr El sábado 31 Finalizando el año En la tercera carrera Del caballo Mil Rinones Otro de los caballos Esta semana Los caballos de nosotros Yo creo que van a estar Bien representados En cuanto a sus condiciones físicas Me refiero al caso De Di Contracto Que ahora correrá Con 104 libras Pese a la posición Número uno En 1300 metros Pero creo que La Jandica Lo favorece Y va a ser un caballo Que va a correr Es decir A su mayor capacidad Porque la condición De la carrera Se lo permite Tenemos un caballo Para la carrera principal El clásico año nuevo Se trata de un potro Que nosotros Hemos sobrellevado bastante Se llama Tale of the Angel Un hijo de Tale of the Catty Este caballo Ha corrido como 11 veces Ha ganado como 7 carreras Es un potro prometedor Hemos esperado especialmente Esta carrera Ya cumpliendo los 4 años Yo creo que La situación Nos permite Tener La oportunidad O la opción De correr En este clásico Año nuevo Es un caballo Que presenta Muy buenas condiciones Ha estado trabajando Muy bien Creo que va a correr Con buenos caballos De calidad Como lo son Vipizón El caballo Venezuela Que ganó El Simón Bolívar Ores Z Pero sin embargo Este caballito Yo creo que también Va a dar Todo lo que él tiene Y va a sacar Como dice la cara Bueno si Primero que todo Gracias a Dios Por la entrevista Y a ustedes Me parece que el caballo Maestrín El viernes puede ganar Gracias a Dios Primero que todo Y un puente de suerte Para decir Y logramos el éxito El del caballo Del clásico Te los ángeles Anda muy bien Espero que salir Con la puerta ancha Y con un puente de suerte Bueno si Varios datos que tengo Para darle Datos al instante Un buen programa Que te informe De todo lo que está pasando Así que yo tengo Tres datos Para darle a ustedes El jueves Tengo a Flor de Pago Sábado tengo A Gran Cosa Y domingo A Spring House Para el jueves La llevo Del Yajor Erea Es mi dato Mi mejor carrera Que tengo Es la cartelera Por mañana Ahora que estamos En bomba En la vieña Para ustedes Tenemos para el día jueves En la octava El número 3 Fenómeno Con Luis Quiroz Que también manejamos Su libro Y para el día viernes El primer evento Del domingo Nos encanta mucho La debutante Arcangelina Ahora con la colusión De Luis Arango Y en la cuarta Por si acaso La para la ñapita El parrandero Con Ángel Rivas Es el datito Último navieño Los últimos de este año Para ustedes Bueno tengo un dato Bueno dos datitos Ahí Son buenos La segunda Del día jueves 29 de diciembre Tenemos la yegua La ilia Podemos ganar con ella Y el día sábado Con la yegua También En Sarabella En la segunda Del sábado 31 También podemos ganar La vamos a llevar Anda muy bien La yegua Está en buenas condiciones Y Está haciendo O sea El entrenador La está entrenando Muy bien Llevándola suave Los últimos días Antes del día De la carrera Bueno Gracias Aroxemena De todas maneras Tú sabes que yo Siempre coopero contigo Tu programa Es un buen programa El viernes Tengo callo Que se llama Musculito Que corre El viernes En la cuarta carrera Yo creo que Un poquito de suerte Nos ganamos Esa carrera El viernes El viernes ¡Suscríbete!